Buenas, ¿qué tal? Bienvenido a otro vídeo sobre SEO. Soy Juro de Ruffeu, consultor SEO y hoy vamos a hacer un vídeo muy rápido, tutorial, sobre cómo configurar Google Search Console en Shopify y al final del vídeo te voy a explicar algunos tips rápidos para que puedas rastrear e indexar y, por ende, posicionar mejor tu tienda en Shopify utilizando Google Search Console. Entonces, vamos al tutorial. Aquí, como puedes ver, lo vamos a hacer con un caso real. Lo primero que tienes que hacer es ir a Google Search Console. Muy importante que te loguees con una cuenta de Gmail o de Workspace de Google y, en este caso, lo que vamos a hacer para este proyecto es configurar la propiedad. Entonces, puede ser que aquí te parezca algo parecido en blanco o en peza. La cuestión es que vayas a buscar una propiedad y añadir propiedad. En añadir propiedad tendrás que ir a la sección de prefijo de la URL, ya que la otra tipología en dominio se puede hacer de otra forma, que también te la puedo explicar si quieres, te leo en los comentarios, pero hoy lo haremos mediante prefijo de URL. Y te va a salir esta sección. Entonces, esta sección es importante que te vayas aquí donde pone etiqueta HTML, la copies y este es el paso que ya nos vamos a Shopify. Entonces, vamos a Shopify. En este caso tendrás que ir a tienda, temas. En temas, iremos a los tres puntitos de aquí, a la parte inferior de editar código. Y en editar código, te recomiendo que vayas a esta sección de aquí arriba y pongas Theme Liquid, que esto al final es el tema por defecto que tienen todos los Shopify. Le das clic aquí, hacemos CTRL F, que es buscar, CTRL F, ¿vale? No tiene mucha historia. Y aquí, Head. Y vamos a buscar donde se está cerrando el Head. Aquí vemos cómo se cierra el Head. Y en la parte inferior pegaremos el código que nos ha dado antes Search Console. Le damos a Guardar. Se ha guardado. Y ahora ya actualmente el código que nos dan lo hemos puesto por encima del Head, del cierre. Entonces, ahora Google lo que ha hecho. Ha enviado un bot, ha detectado que está esta etiqueta. Y ahora ya tendremos la propiedad configurada. ¿Lo veis? Entonces, este es un tutorial muy rápido sobre cómo configurar Google Search Console en Shopify. Dicho esto, si ya estás aquí y quieres mejorar el SEO de tu proyecto, lo que te recomiendo es que obviamente esta herramienta es muy interesante. Entonces, en Visible Atom Academy tenemos un curso solo de Google Search Console para que lo puedas aprender y lo puedas aplicar a tu proyecto. Pero aún así te voy a dar un tip muy importante. En la sección de Sitemaps, esta sección de aquí, lo que tienes que hacer es enviar el Sitemap del proyecto. Entonces, en Shopify lo que te recomiendo es que cojas este Sitemap y lo envíes. Ya que de esta forma vas a ayudar a que Google rastree mejor tu proyecto. Además, como al ser un e-commerce, también es importante que las colecciones y las fichas de producto también las tengas bien segmentaditas. Ya que de esta forma lo que vas a conseguir es simplificar y facilitar a Google que las fichas de producto y las categorías se indexan correctamente. Esto es un tip, más allá de la configuración de Google Search Console, pero creo que es algo que puedes hacer rápido. Y de esta forma, por ejemplo, si te fijas, ya le hemos ayudado a que Google descubra 53 fichas de producto y 10 categorías. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente el tutorial de Google Search Console. Y en el siguiente vídeo también, que te voy a dejar por aquí, ahora en el final del vídeo, o en la descripción, te voy a enseñar, si no lo tienes aún, cómo configurar Google Analytics 4 en Shopify para que puedas ver toda la analítica y el comportamiento del usuario. ¿Sí? Lo dicho, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en los siguientes vídeos sobre SEO. ¡Un abrazo! ¡Chao! Pues ahora, has llegado al final, entonces estoy haciendo esta sección para recordarte que, si quieres seguir aprendiendo sobre SEO, ves a este vídeo de aquí y acuérdate de suscribirte para apoyarme en todos los vídeos y contenidos. Si tienes alguna duda sobre SEO, aprovecha los comentarios o escríbeme directamente para que haga más contenido sobre SEO para e-commerce. ¡Chao!